En el fútbol griego, en la Liga de Grecia, su equipo, el Asteras Trípolis, jugaba frente al Panathinaikos. Había marcado un gol Adrián Bastía, justamente en ese cotejo. El gol que aquí observamos, en el que por supuesto se lo ve al mediocampista celebrando con sus compañeros. Sin embargo, miren por qué iba a ser protagonista Bastía en el partido. No por aquel gol, sino por esta situación, en la que termina derribando con una zancadilla a un fanático, un hincho que había ingresado al campo de juego. Y miren lo que hace el juez. Le muestra la tarjeta roja. Ahora, hay que decir que reglamentariamente lo que hace el juez es correcto. Pero a veces hay que privar también por el sentido común, ¿no? Lo que hizo Bastía fue derribar a una persona que había ingresado y que no debía hacerlo al campo. Si derriba a un perro, ¿también lo echan? Qué buena pregunta la que acabas de hacer. Es una gran pregunta, ¿no? Por ahí no se lo considera una persona, entonces...